Este es un caso concreto en el que llevamos trabajando un par de años en crear un grupo de instituciones y organizaciones en el ámbito de la ciudad de Montreal que quieran construir una plataforma de escucha de toda la ciudad que pueda ir unida a procesos de cambio y de innovación social. Entonces, la idea es cómo generar esos procesos de forma colectiva y cómo estos procesos nos ayudan a pasar de narrativas individuales a narrativas colectivas a narrativas transformadoras. Voy a intentar explicarlo. En estos momentos, cuando tenemos procesos de escucha o procesos de intervención normales, tenemos procesos independientes. Cada uno tiene su proyecto y va avanzando con su proyecto y cuando al final del mismo lo comparte con los demás. Nosotros planteamos que estas iniciativas que hoy en día están separadas se vayan conectando. Y son iniciativas que pueden ser proyectos de escucha comunitaria o intervenciones en el ámbito comunitario. Pero a estos proyectos les añadimos una serie de preguntas comunes a las que queremos responder. ¿Qué son? ¿Cuáles son las percepciones que tiene la gente sobre su comunidad? ¿Son positivas o negativas? ¿Cuáles son las aspiraciones que tienen? ¿Cuáles son las oportunidades que observa? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las relaciones de poder que están operando? Es decir, una serie de preguntas que nos ayuden a comprender mejor esas narrativas que están operando, en este caso, sobre un barrio concreto de la ciudad de Montreal. Cada uno, cada organización, cada proyecto sigue desarrollando su actividad. Pero, periódicamente, nos juntamos en estos espacios para hacer una interpretación colectiva de la información. Es decir, cada uno va desarrollando su actividad, pero cada dos o tres meses nos juntamos y cada uno responde y dice, bueno, yo en mi trabajo, haciendo mi trabajo, creo que lo que la gente está diciendo sobre estas preguntas es esto. Y lo cuenta. Y luego, la otra persona hace lo mismo. Yo en mi trabajo estoy haciendo esto y creo que la gente dice esto. Cada uno cuenta su perspectiva. Y a partir de ahí, abrimos un debate sobre qué cosas son comunes y qué cosas no estamos tan de acuerdo. En ese proceso de interpretación colectiva, lo que estamos haciendo es eso, es cambiar una narrativa individual, es decir, cada uno, una percepción de lo que está pasando, a una narrativa colectiva, de organizaciones, instituciones y empresas que van teniendo un análisis común de cuál es el problema y de cuáles son las posibilidades. Si eso lo hacemos una vez, alcanzaremos un nivel de conocimiento X. Si lo hacemos periódicamente, estaremos consiguiendo esto. Que la percepción y la narrativa sobre ese espacio, sobre ese problema, pase de ser individual a ser una narrativa compartida y, gracias a procesos de cocreación, como decía anteriormente, es decir, si este es el problema y esto es lo que queremos hacer y esta gente está trabajando en esto, en este ámbito comunitario, qué tipo de iniciativas y de prototipos vamos a desarrollar. Y eso, en el momento en el que juntamos los proyectos que responden directamente a las necesidades que nos están planteando, ese es el momento en el que podemos hablar de narrativas transformadoras. Es decir, una narrativa transformadora es aquella que va acompañada de acción. Es decir, no nos vale de nada plantear procesos de visualización del futuro, o de narrativas de cambio, sin acciones concretas que nos permitan visualizar ese cambio. En el momento en el que unimos esas dos cosas, podemos realmente plantear procesos de cambio mucho más profundos. Esto normalmente son procesos de unos 12 meses, que nos permiten ir introduciendo procesos de escucha en los procesos de acción de una forma mucho más estructurada. Y luego estamos trabajando en cómo añadirle a eso toda una capa de Big Data. Es decir, cómo la información más cualitativa puede ser comparada con la información que hoy en día podemos recoger sobre redes sociales, medios de comunicación, sobre una problemática concreta, de forma que podamos cruzar en tiempo real esa información sobre las diferentes narrativas que están operando. Esto, luego, ¿cómo lo llevamos a una plataforma de innovación? Bueno, esto es una provocación de... Es un poco la complejidad del... Este fue el primer diseño que hicimos. Bueno, vale, una vez que tenemos toda esa información de la parte más... del software, de la parte más cultural, cómo la llevamos a la acción. Y entonces empezamos a hacer esto y nos salió esta barbaridad. En una parte más sencilla de cómo llevar eso a la operativa, yo creo que en este gráfico se ve mejor. Por un lado, este es un ejemplo de cómo esa percepción de un barrio concreto de Montreal, esa narrativa y la metanarrativa, es decir, esa idea compartida por todos, que está operando y que está condicionando lo que es posible o no, cómo la escribimos en una forma muy sencilla. Cuál es esa historia que nos estamos contando sobre nuestra propia comunidad y que está condicionando lo que es posible y lo que no es posible. Bueno, pues sobre esa idea, esto, digamos, opera lo que es la plataforma de escucha que os estaba comentando anteriormente. Es decir, todo ese mecanismo de recibir información y analizarlo colectivamente. Es importante cómo estructuramos esos procesos de escucha y de análisis colectivo. Pero tan importante como eso, cómo unimos eso con los procesos de cocreación, los procesos de aceleración y los procesos de amplificación. Es decir, normalmente, hasta el momento, al ser procesos lineales, nosotros escuchamos al principio y ya no volvemos a escuchar hasta el proceso de evaluación. Pero necesitamos romper esa dinámica lineal y que los procesos de escucha comunitaria estén informando todas las fases del proceso. Que podamos saber, digamos, cuando desarrollamos un ejercicio de cocreación, de buscar una nueva solución al tema de la generación de empleo en una zona concreta de Mozambique, estamos haciendo ese proceso con agentes locales y lanzamos una pequeña acción, un pequeño prototipo para ver si eso puede funcionar. Ese mismo proceso tiene que estar acompañado de un proceso de escucha que nos está diciendo si eso se está recibiendo positivamente a nivel comunitario o no. Y a partir de ahí, cómo llegamos a la fase de amplificación. ¡Gracias!